¿Qué tal? Estos son los cinco minutos más interesantes. Estoy con mi compañero de muchas batallas, don Rodolfo Chávez Calderón. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Pues mucho gusto en estar aquí contigo, con tu auditorio, y desde luego, pues, hablando de lo que más nos gusta, de hacer periodismo. ¿Una época difícil esta época? Definitivamente. Yo antes decía hace muchos años que el mayor peligro de un periodista en Jalisco era morirse de hambre por los bajos sueldos. Sin embargo, hoy sí enfrenta muchísimos más riesgos y más situaciones conflictivas. Desgraciadamente, quienes llegan a hacer grandes negocios son los directivos y la gente que está, digamos, al mando de los periodistas reales. y ellos aparecen, digamos, como quienes pueden, en un momento dado, mover los hilos de la información y esos son los que reciben las grandes ganancias en todo caso. ¿Te refieres tal vez a las redes sociales? Bueno, me refería más que nada a la gente que está en la redacción y que es la que corta las noticias y la que las decide, lo que se pasa. Pero las redes sociales son otro gran peligro, no tanto para el periodista. Obligan al periodista profesional, auténtico, a buscar, digamos, a escarbarle más para poder fundamentar y para poder encontrar la verdad y comunicarla. Pero, pues, desgraciadamente están llenas de mentiras, llenas de falsedades, llenas de notas que van encaminadas a favorecer a determinadas personas o a perjudicar a determinadas personas y beneficiar en cuestión electoral a determinados candidatos. ¿Sobre todo en estos tiempos, en este año electoral? Sí, desde luego. Yo estaba leyendo que hay dos o tres empresas, incluso internacionales, que se dedican específicamente a eso, con personas contratadas, digamos, hasta 130 mil, 130 y tantas mil personas contratadas, única y exclusivamente para crear perfiles y estar creando hashtag y estar creando, pues, estar mandando notas por medio de eso para que se, digamos, la gente se acostumbre a ellos y los reconozca como un perfil auténtico cuando son perfiles falsos. Son personas que opinan 10 veces o 15 veces y pretenden, pues, influenciar a quienes posteriormente van a ir a votar. Es don Rodolfo Chávez Calderón. Yo soy su servidor Ramón Guardado, dándole las gracias porque nos acepta. Muchas gracias.